...elaborar la propuesta de contenidos que el Partido Independiente le presentará a la ciudadanía en el 2014. En segundo término, señalar que vamos a impulsar con fuerza una estrategia enfrentando la iniciativa de rebajar la imputabilidad. Nos parece que es una iniciativa engañosa, oportunista, falaz, que no resuelve el problema de la seguridad para nada. Con respecto a la campaña, como usted señalaba, contra la baja de la imputabilidad, ¿cómo ya se está marcando? ¿Cómo se va a realizar? No, todavía no hemos trabajado en la instrumentación, pero vamos a tomarlo como tema central, vamos a estar aludiendo a él, vamos a ir generando ámbitos de debate. Estamos dispuestos a debatir con los impulsores en todos los aspectos que sean necesarios, porque sobre todo hay que evitar confundir. Una cosa es luchar por la seguridad. Yo estoy dispuesto a luchar por la seguridad y a tomar las medidas, y de hecho el partido tiene propuestas bien concretas para recuperar los niveles de seguridad. Otra cosa es hacerle creer a la gente que la seguridad depende de que los menores de 16 y 17 años sean imputables. Eso me parece que es un simplismo totalmente equivocado e injusto. En tercer término, reafirmar que en consonancia con la decisión que el partido tomó con respecto a la despenalización del aborto, es decir, la libertad de acción, también entendemos que está bueno que haya un referéndum, independientemente de la posición que cada uno tenga, en el partido tenemos todas las posiciones, pero está bueno que la gente vote y resuelva en definitiva. Así que en eso estamos todos de acuerdo también. Gracias. Gracias.